Joan Miró 1893-1983 ¿Quién fue Joan Miró? Fue un pintor, escultor y ceramista. Es conocido por sus cuadros surrealistas. ¿De dónde era? Era de Barcelona, España. ¿Cómo aprendió a pintar? Empezó clases de dibujo a los 7 años. Miró, se matriculó en la Academia de Arte de Barcelona a los 19 años. ¿Qué le gustaba pintar? Le gustaba crear pinturas cubistas. Creo pinturas del estilo realismo mágico. También le gustaba pintar cuadros surrealistas. También le gustaba pintar cuadros surrealistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creó esculturas Curiosidades de Joan Miró Las obras de Miró están llenas de símbolos que incluyen pájaros, mujeres y estrellas. El techo de su habitación estaba lleno de estrellas pintadas. Fue amigo de Pablo Picasso. Hay dos museos dedicados a su obra, uno en Barcelona y uno en Palma de Mallorca. Sus obras han sido interpretadas como una creación infantil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!